En una nube blanca viene mi Jesús para levantar a sus escogidos Preparémonos pueblo de Dios Y hoy nos unimos para darte la honra y la gloria Viene mi Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden la fe Viene mi Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden la fe En una nube nos levantará A la gloriosa mansión celestial En una nube nos levantará A la gloriosa mansión celestial Que un abrir y cerrar de ojos Así será la venida del hijo del hombre Es un gran privilegio de cantar juntamente con mi hermano Valer Y cántalo mi hermano Amén mi hermano David Es un honor cantar al Señor Aleluya Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden la fe Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden la fe A los cristianos que guarden la fe Y en una nube nos levantarán a los cristianos que guarden la fe A la gloriosa mansión celestial En una nube nos levantará A la gloriosa mansión celestial El que ha de venir y vendrá, y no tardará, prepara tu vida mi amigo, aleluya Y no tardará, prepara tu vida mi amigo, aleluya